Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Por lo anterior, la escuadra de integrantes Escarlatas terminó sin un par de componentes al inicio de la actual semana. Sin embargo, de acuerdo con el avance de Exatlo en México, los refuerzos de la cuadrilla ya están listos para entrar y competir con la playera del equipo. Tenemos dos nuevas energías, tenemos a dos nuevos rojos en competencia. Se escucha narrar al conductor Antonio Rosique en las tomas del reality que aún no exponen la identidad de los atletas. Pero ¿quiénes son los refuerzos rojos que llegan hoy a Exatlo en México? Y es que por el momento no hay información oficial que revele a los nuevos deportistas que formarán parte de los rojos. No obstante, a través de ciertas cuentas de spoilers, se han compartido la siguiente información. Y es que el conjunto de famosos recibirá este martes en Exatlo en México a los siguientes refuerzos. 1. Víctor Hernández. Nació el 6 de septiembre de 1995 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac. Seleccionado Nacional de Lucha. Número 2. Mayran Cruz Hernández. 21 años de edad. Conocida como La Jarocha Velos. Entrenó en el Centro Nacional del Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. Estudió la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Ustedes qué opinan? Con lo que nos dicen les cuentas de spoilers, ¿verdad? ¿Mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados donde Express Noticias, tu canal.